Quizá, dejar nuestra huella en el mundo no sea tan bueno como pensamos. Sí, puede que te recuerden dentro de unos años, por haber dirigido una empresa importante o por haber salido mucho en los medios de comunicación. Pero, ¿a qué precio? Para instalar nuevas fábricas se están quemando bosques llenos de árboles que producen el oxígeno que necesitamos para vivir. Dichas fábricas están contaminando tanto el entorno que en unos años apenas diferenciaremos las estaciones. El cambio climático se está produciendo y derrite los polos. De esta manera, estamos dejando nuestra huella en el mundo, a la vez que lo destruimos. Realmente queremos dejar este tipo de huella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!